Queremos entender qué está pasando con los mercados, qué pasa con las bolsas en Asia y en Europa y cómo repercute eso en la Argentina. Bueno, si querés entenderlo, supongo que te tendré que dar el teléfono de alguien que lo entienda. Porque es muy difícil. Si no, te vas a tener que conformar con una interpretación. Me parece, lo vas a interpretar mucho mejor que yo, seguro, Claudia. Así que a ver, ¿qué está pasando? Primero, esto arrancó el jueves o viernes en Estados Unidos, jueves y viernes en Estados Unidos, por un tema de un dato de recesión. Como que ya es obvia la recesión en Estados Unidos. Una recesión, lo que significa es menos consumo. Menos consumo significa que las empresas venden menos, las acciones caen. Como las empresas venden menos y hay menos consumo, despiden gente y así se empieza ese círculo vicioso que en Argentina conocemos bien. Pero hoy me parece que se agravó en Asia y en los demás países. Hasta ahí me parecía que era un tema. Me parece que, viste, hay crisis en la vida que son inevitables. Sí. Como en una enfermedad. Hay cosas que son inevitables. Y lo que te empezás a preparar es ya no como anticiparlas, sino como resolverlo cuando las cosas sucedan. Y yo creo que a mí me pasa, en lo personal, que empiezo a ver eso. Que bueno, está bien, en esta crisis hay millones, etc. Está lógica la corrección, un mundo que vivió de fiesta en los últimos tiempos por consumo artificial. Todo perfecto. Había que vivirlo. Ahora, en los temas geopolíticos de hoy, ¿tenés los médicos acordes que te pueden sacar de la crisis? Porque, repito, no es solo tener una crisis que tuvimos 80, sino si tenés los médicos o los profesionales adecuados. Y cuando hay una vuelta por el mundo hoy me parece que genera mucha incertidumbre. Entonces, repito, la recesión ojalá fuese solo el único problema. Tenés guerras mundiales, tenés amenazas constantes, guerras civiles internas. Fíjate, Inglaterra, lo que está pasando en estos días, en Francia. Todo eso hace Venezuela. Diciendo, estamos a la altura de las circunstancias y yo creo que ahí el mercado duda mucho más. Repito, no solo por una recesión, sino por la posibilidad de salida rápida en la poca interacción que hay entre los líderes globales. Bueno, y en Argentina, ¿cómo estamos parados frente a estas turbulencias? ¿Cómo impactan los mercados locales? Lejos, lejos. Tenés un impacto directo que tuviste estos dos días. De hecho, hoy los mercados están muy para abajo. Que tiene que ver con la caída de la soja. En todos estos procesos, lo que hay se llama fly to quality. La gente se refugia en lo que considera que es más seguro y ahí va el dólar en el mundo. Entonces, se caen las materias primas. Y la caída de las materias primas es un impacto directo para la Argentina, para toda la región. Ponele que Argentina no dependa tanto del flujo internacional, porque hace mucho que no tenemos flujo internacional. Pero sí depende más de Brasil y Brasil sí le está pegando también. Y creo que en ese escenario va a ser inevitable de que algún coletazo vas a tener. De cara al futuro también te puedo ver el vaso medio lleno, diciéndote, bueno, estás lejos de la zona de conflicto, producís lo que el mundo va a necesitar. Me parece que tiene Argentina ventajas comparativas enormes. Pero bueno, el corto plazo también va a mandar y creo que vas a vivir la incertidumbre global. De mediano plazo soy claramente más optimista por las posibilidades que tiene la Argentina. Claudio, ¿cómo estás? Gerardo Puig acá. Hola, Gerardo. Pásame un poquito, en el vaso medio lleno, porque te he escuchado en más de una oportunidad tener esta mirada interesante, optimista respecto de las posibilidades argentinas. A partir de lo que ha estado haciendo este gobierno, claramente también hay otra biblioteca que piensa lo contrario. ¿Cuáles son los pilares en los que vos te basás como para mirar con optimismo lo que viene? Yo creo que por primera vez en mucho tiempo la Argentina empezó a atacar la causa de los problemas y no distraernos con las consecuencias, no emitiendo, no regalando plata, etc. Con lo doloroso que eso es y por eso genera distintas bibliotecas, como vos decís, y depende de la ideología que tenga cada uno, la mirada, el preconcepto que tenga cada uno. Entonces, desde el punto de vista, me parece que estás ordenando la macro para que la micro funcione mejor. Puede salir mal también, obviamente, pero bueno, yo creo que desde mi ideología y desde mi manera de ver las cosas, creo que están, repito, en el orden de la macro. Después la micro va a depender de cada uno. Pero en esa micro yo veo competencia relativa, muy beneficiosa para la Argentina, que eso sí no depende de nosotros. Porque así como tuvimos litio cuando el mundo necesitaba litio, ahora tenemos cobre cuando el mundo necesita cobre. Vamos a ser energéticamente sustentables. En el hecho de que Argentina este año ya empieza a ser superhabitaria. Llegamos a importar 15.000 palos de energía. Argentina este año va a terminar exportando 2.400 palos. Ponele que ese número se achique, pero en el fondo ya dejaste de importar. Importaste mucho estos meses y por eso se explica la salida de dólares, pero después vas a dejar de importar. Y creo que eso te pone de cara al futuro con unas posibilidades enormes. Entonces, repito, después no podemos pelear entre nosotros, podemos arruinarla, pero las condiciones globales están dadas. Yo la verdad que creo que a veces me puedo estar equivocando de confundir lo que quiero que pase, pero también tengo hijos y a mis hijos, la verdad que viendo el mundo de hoy, tengo ganas de que se queden y tengo ganas de poder disfrutarlos más. Y creo que en ese contexto creo que vale la pena darle la pelea. Y dar la pelea significa bancarme esta situación. Y creo que por eso, repito, no por mérito nuestro, sino porque el mundo juega muy a favor de la Argentina. No sé si te contesté, Gerardo, con esto, pero también tengo ganas. No veo plan B, yo tengo ganas de que esto suceda y que salga bien. Y eso me inhabilita como interlocutor. Si querés, ahí perdí objetividad porque confundo lo que quiero que pase con lo que puede pasar. Y Claudio, ¿y este plan que tiene el gobierno, sí o sí depende que en algún momento lleguen las tan mencionadas inversiones? Porque da la sensación de que el gobierno, en más de una oportunidad lo hemos escuchado a Caputo, a empresarios como diciéndoles, bueno, con el voto no alcanza, necesitamos que vengan esas inversiones. ¿Sí o sí esa es la única salida que pensás que cree que tiene el gobierno? Pero no solo gobierno, en tu vida también, en la radio también. La inversión es la base del crecimiento. Si no, me quedo estancado con el cuello de botella que tengo hoy. ¿De qué te sirve producir el doble si no tenés puertos para comercializar eso? ¿De qué te sirve vender el doble de autos si no tenés rutas o te matas en la ruta? ¿De qué te sirve no tener infraestructura para, no sé, aprovechar la energía que tenés y no poder exportarla? Entonces la inversión, 15% a 20% de inversión por año necesitas solo para mantener la estructura que vos tenés. Esto es lo mismo, pero no es solo un tema de Estado. Si yo tengo un colegio y no tengo capacidad instalada para atender a los hermanos de mis hijos, y así sucesivamente, si no crezco, quedo atrapado en la trampa de crecimiento. Si yo tengo, no sé, lo que fuera, el servicio que si vos haces radio y no invertís en mejores micrófonos, en mejores comunicadores, en mejores, perdón, entrevistados, si no invertís en mejor tecnología, ahí te van a ganar la competencia. Entonces la inversión es la clave para movilizar una sociedad, y sí es indispensable. Pero repito, no solo para un país, para la micro, y eso también se refiere, yo no vas a crecer si no invertís. La gente crece, o sea, todos los años la población va subiendo y tenés que fabricar alimentos para esa población, casas para esa población, infraestructura para esa población. Por lo tanto, la respuesta es muy obvia, sí es muy necesaria, pero no por beneficio de un gobierno, sino por beneficio de una sociedad. Claudio, ¿pero es posible que lleguen esas inversiones con cepo? Las inversiones, a ver, es un obstáculo clarísimo. El RIGI no tiene cepo. Sí es desigual para algunos sectores y otros sectores, por eso el RIGI tiene ese beneficio. Ahora, el punto es, hay que sacar el cepo, perfecto. Pero si lo sacás mal y se te sube el dólar porque lo sacaste mal, porque aceleraste el proceso, ¿qué te crees que va a pasar con los precios? Sí, se van a disparar totalmente. Y otra vez vas a tener inflación, y otra vez va a quedar atrasado, y otra vez... Yo creo que el timing de las cosas, yo todo el mundo quiere cepo. ¿Sabés qué? Me suena la pregunta, con todo respeto, ¿no? Tratando de discutir en el... Tratando de avanzar en el... Aportar algo en la discusión. Sí. Es como que yo te digo a vos, ¿sabés qué, Ale? O Gerardo, encontré la clave de la vida. La encontré. No te tenés que enfermar y tenés que tener mucha guita. Sí. Chao, hasta luego. Obvio, ¿qué me estás diciendo? Obvio que es mucho mejor, pero... Obvio que es mejor sacar el cepo, obvio que es mejor no tener esto, pero también es la consecuencia de lo que teníamos antes. Entonces, está bien que vayan... Yo lo que soy respetuoso es entender en los procesos de esta salida. Y creo que lo van a hacer, pero tienen que estar seguros de que esto no va a provocar que explote el dólar y que esto traiga otra vez que todo el sacrificio que hiciste fue innecesario, porque otra vez volvés a la inflación y otra vez volvés a la incertidumbre completa. A ver, en todo caso no debería... Tengo una última. Perdón. A ver si podemos entenderlo brevemente. En su momento, Milley hablaba de competencia de monedas, de que la gente iba a dejar de usar el peso y sería como una dolarización, de hecho, porque el peso no tenía valor. Ahora se habla de competencia de monedas, pero Caputo le pone énfasis en que el peso, por ser el bien escaso, va a ser el que predomine. ¿Hay una contradicción ahí o están diciendo más o menos lo mismo? Digo, pregunto porque quizás no lo estamos entendiendo nosotros. Sí, supongo que son discusiones... A ver, en primer lugar, el 50% de la economía argentina es informal. 50. Entonces, el bimonetarismo lo tienen muchos países, Colombia, Venezuela ahora, Perú, en que el dólar también sea moneda oficial. Y eso es probable que se dé una dolarización, parte de hecho, por elección de la gente. Pero el peso sigue existiendo y es el que pagas los salarios, es el que pagas los impuestos, es el que... Yo creo que van a ir más por ese modelo. El resto, vas a hacer una discusión teórica, si querés. Pero, nada, me parece que hoy no... El debate es otro y es un poco lo que estás viviendo. Pero no sé si contesté precisamente la pregunta. Sí, sí. A ver, es parte de una discusión teórica, de verdad. Y, bueno, a mí me parecía como que había cierta contraposición entre lo que planteaba Millet en su momento y el objetivo que exponía ahora Caputo. Pero, bueno, esa es la parte también, como vos marcás, Claudio, del debate, ¿no? A ver, también, Gerardo, uno tiene que ser... Entender... Te lo pongo al revés. Yo te entrevisto a vos y te pregunto. Gerardo, la verdad, con una mano en el corazón, ¿vos haces en la vida lo que querés y lo que debés o haces lo que podés con lo que tenés? Sí, obvio, obvio. Entiendo perfectamente, sí. Bueno, una cosa es lo que yo diga. Me encantaría ser flaco, rubio, ojos celestes. Perdón la descripción, ¿no? Como estoy encuadrado. Pero, bueno, me tocó otra realidad. Tengo otro físico. Tengo que jugar de otra manera. Hay momentos en que la realidad condiciona. Una cosa es el debate académico y otra cosa es qué puedo hacer con lo que tengo. Después están nosotros y nos queremos quedar en la chicana del debate político. Mirá lo que dijiste, mirá lo que hizo tal. Pero me parece que eso ya hay como un establecido, uno que si me caía mal de anticipo, todo lo que hace está mal. Y si me caía bien de anticipo, todo lo que hace está bien. Y hay grises en la vida, muchachos. Bueno, veremos cuáles son los resultados de acá en adelante y esperemos que los indicadores den bien, por supuesto, porque queremos lo mejor para la Argentina. Muchas gracias, Claudio Suchoviki, por esta comunicación. Al contrario, placer enorme.